Como un viajero más que pronto se perderá en el movimiento de la ciudad, con su tráfico y su ruido, se encuentra esta escultura ubicada en la avenida 30 de agosto, entrada al barrio Cuba. Simula caminar como alguien que recién baja del avión o corre apresuradamente hacia el aeropuerto para emprender un nuevo destino. Del artista argentino Antonio Seguí fue hecha en la mina de hierro pintada e instalada en el año 1995. Es una réplica de las que existen en la avenida El Dorado por el sector del aeropuerto en Bogotá. Fue una donación del expresidente César Gaviria gestionada durante su gobierno. Es apenas una silueta, un diseño de cómic, una sugerencia a la imagen del viajero, casi siempre con prisa y con su maleta al lado. Con una clara influencia del arte pop y de caricaturizar en grandes dimensiones aspectos y personajes de la realidad. Cerca de 12 metros de altura que descansan sobre un pedestal. Pintados los zapatos, la corbata, el sombrero y el maletín, el resto de su aspecto lo ha colocado el tiempo con el óxido y el deterioro que causa la intemperie. Con la llegada del megabus cambió el contexto que la rodeaba, quizá un poco de compañía para el viajero que antes atravesaba en absoluta soledad la avenida. Se encuentra en muy buen estado, no tiene placa de identificación ni iluminación nocturna.